Luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en voz del secretario general de gobierno, hiciera un llamado a un acuerdo de unidad entre partidos políticos, la secretaria general adjunta del Partido de Acción Nacional, Lidia Arguello Acosta, afirmó que para llamar a un pacto de civilidad, primero se necesita que el Ejecutivo garantice las condiciones necesarias para que esto se dé. Afirmó que por lo menos en San Luis Potosí, no hay certeza todavía para que haya un proceso electoral limpio, seguro y transparente. Primero, no tenemos fiscal electoral y eso es a propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo vamos a iniciar un proceso electoral si no tenemos un fiscal que atienda las denuncias electorales? Dos, ¿cómo vamos a tener un pacto de civilidad si el gobierno del Estado no le proporciona el presupuesto que debe de tener el órgano electoral? ¿Cómo vamos a tener un pacto de civilidad para la democracia si como consecuencia de que el gobierno del Estado no dispersa el dinero hacia el CEPAC? El CEPAC no cumple con los partidos políticos, no hay cancha pareja para los partidos políticos. La dirigente panista dijo también que el titular del Ejecutivo Estatal no puede estar hablando de pactos de civilidad cuando el pasado viernes hubo un conato de bronca entre militantes del Partido Verde y de Morena, a pesar de que en lo local van en alianza. El pacto de civilidad debe de venir al interior de esos dos partidos y luego ya después venir a hacer un pacto de civilidad con los demás partidos que nosotros no tenemos ni hemos creado conflicto. Primero hay que ser civilizados para hablar de civilidad. Cabe señalar que en el tema del acuerdo de unidad o pacto de civilidad entre partidos políticos, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina, reiteró que por lo menos hasta este lunes no habían sido notificados oficialmente de dicho acuerdo. En el tema del pacto de civilidad, dependiendo de qué se trate, si es nada más para las elecciones, si es a futuro para construir por San Luis, nosotros estamos listos para construir. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.